España partía de un sistema que tenía elementos muy interesantes dentro de la atención primaria, estoy hablando de la época de los años 50-60, donde los médicos eran médicos de pueblo, por el sistema de APD, y en los años, con la llegada de la democracia, aparece un cambio absoluto en lo que era la forma de prestar la atención en atención primaria, que yo lo resumiría en dos hechos. Uno, la creación de la especialidad de Medicina de Familia en el año 1978, y dos, la construcción de nuevas formas de prestar la atención primaria, basada no en consultorios ambulatorios clásicos, sino en centros de salud, con equipos multidisciplinares y con siete horas en vez de dos horas, que era lo que previamente se hacía. Pero esa reforma es del año 1983-84. Imaginemos que ahora siguiéramos con el R5 de esa época, con la televisión de casa de mis padres, que el mando a distancia era mi hermano pequeño, y con teléfonos que eran en los de lobos que estuvieran pegados a la pared. Ese es el sistema de atención primaria que tenemos en el siglo XXI en España. No ha cambiado nada. Seguimos con el mismo tipo de profesionales y de perfiles profesionales, que no ocurre en otros países. Seguimos con el mismo modelo de organización dentro de los equipos de atención primaria, e incluso lo que tenemos es menos médicos por cupo, es decir, el número de pacientes por médico es cada vez mayor, y por lo tanto el tiempo por paciente es cada vez menor. Entonces realmente se necesita un cambio muy importante. Y cuando tienen que mandar una radiografía, igual tarda un mes en que el paciente lo haga, con lo cual es un perjuicio para todos. Absolutamente. ¿Y cuál es el cambio hacia dónde tenemos que ir? Bueno, yo creo que hay un primer elemento que es una condición necesaria, pero no suficiente. La condición necesaria evidentemente es dinero. Y lo pongo por ejemplo, y además un poco en cuanto a la... Había os estamos, que diría mi madre. Sí, había os estamos, pero hay dinero para algunas cosas y para otras no. Entonces, por ejemplo, es muy significativo que después de la crisis económica del 2008, la pérdida de Producto Interior Bruto que se dedicaba a sistema sanitario público fue de un 1%, y la mayor parte de esa merma en los recursos claramente fue para atención primaria, porque todas las comunidades autónomas, todos los gobiernos de cualquier signo político, tienen muy claro que la prioridad a la hora de la inversión es el hospital. No es atención primaria, porque atención primaria no llora y el que no llora no mama. Es que es así. O sea, todos los recursos generalmente, y en esa época también, han ido dedicados a los hospitales. Es muy interesante, por ejemplo, en el plan de resiliencia del gobierno español, que prometía alrededor de 140.000 millones de euros en los próximos 10 años, la partida destinada explícitamente al sistema sanitario es de alrededor de 1.000, es 0,7%. No hay nada explícito para atención primaria, incluso el presupuesto que podríamos decir que estaba previsto el año pasado dedicar a la atención primaria fue a vacunas. Yo trabajé en el grupo que elaboramos la declaración de Astana. La declaración de Astana es una declaración muy importante que hizo la Organización Mundial de la Salud en 2018, conmemorando los 40 años de la declaración de Almata, que fue en el año 78, y donde, por así decirlo, se crea el modelo de atención primaria en el mundo. El final de ese proceso fue una declaración de Naciones Unidas en septiembre del 2019, unos meses antes del inicio de la pandemia, donde se instaba a todos los países a invertir un 1% del PIB adicional solo en atención primaria. Un 1%. La OCDE considera que debe ser de un 1,5%. Eso es más de 10.000 millones de euros para atención primaria, según la OMS y según Naciones Unidas. En cambio, en España seguimos con el mismo presupuesto de hace 5 o 10 años. Por lo tanto, el dinero es muy importante. Sin dinero no se puede reducir el tiempo de atención a los pacientes. Sin dinero no se puede realmente dar una atención de calidad a los pacientes.